bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube en este vídeo le vamos a estar enseñando cómo utilizar una bomba de cemento como la que puede ver aquí quédese mirando hasta el final porque le vamos a estar explicando todo el proceso de cómo la usamos cómo la limpiamos mantenemos todo para asegurar de que esto le dure por muchos años especialmente si usted quiere comprar uno o utilizar uno para sus proyectos es bastantemente eficiente si usted quiere aprender cómo echar todo tipo de cemento sentar formas o también utilizar una bomba de cemento como la que le vamos a estar mostrando el día de hoy entonces está en el mejor lugar aquí en youtube ya que eso es todo lo que hacemos aquí en eternal rock construction considere suscribirse a nuestro canal de youtube y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo que vamos a estar mirando en el pronto futuro lo que le acabo de mostrar es un caminito alrededor de la casa este es en el lado izquierdo de la casa si lo está mirando de enfrente hacia atrás y acá atrás continúa un caminito también tenemos una curva esta curva le llaman como de jardín para dividir un poquito y tener algo de diseño es de 6 pulgadas de gruesa por 6 pulgadas de alta y aquí la curva es como un cuadrito se va a terminar acá donde está un patio bastante grande tenemos cuatro hoyos en el patio grande donde va a poner la señora como un cobertizo y continúa todo acá en el caminito del lado derecho de la casa ya llegó el troque del cemento y eso vamos a comenzar el proceso esta es la máquina que estamos utilizando es la marca reed es la b 50 hp es una máquina de las más grandes a concrete line pump tiene un motor commons diesel muy potente aquí tiene un codo conectándose al hopper y tiene clampas después de ahí tiene una reducción de 4 de 3 pulgadas y al final aquí a la dos y media pulgadas esa es la medida de nuestras líneas miden dos pulgadas y medio de grueso y cada línea es de 12 pies de larga y estas conexiones las reducciones las soportamos con estas grúas que ve aquí para que pueda estar un poquito mejor ahí y debajo del hopper y todo eso nos gusta poner plástico una cubeta y todo eso para mantener el área de construcción lo más limpio posible y de ahí pues tenemos todas las líneas entre medio de cada de ellas ponemos una clampa un clamp lo que le llaman de hecho la palabra correcta es una abrazadera pero pues ya ve aquí en los eeuu utilizamos muchas palabras en inglés y las hacemos de mexicanos verdad pero en sí son abrazaderas que van entre una línea y otra línea eso es una abrazadera de metal y entre medio tiene un hule pero este proceso no es muy complicado comenzamos desde el proveedor del cemento le echa su cemento directamente aquí al hopper y este hopper lo vamos a llenar hasta cierto punto y ya después de eso podemos comenzar a pompear todo el cemento por las líneas hasta donde tenemos que llevarlo él va a estar al pendiente ahí asegurándose que el hopper siempre tenga cemento lo suficiente hasta que se le acabe todo completo este es el control esta máquina tiene un control inalámbrico y ahí tenemos todas las funciones en el lado izquierdo y derecho arriba abajo eso tiene funciones para darnos más cemento pararlo tiene para retroceder tiene una un horn un botón ahí para un horn y también tiene la velocidad eso puedes aumentar la velocidad del motor o puedes bajar la velocidad del motor lo que sea que ocupe se ocupan más fuerza menos fuerza se ocupas que el cemento lo aviente más constante o menos todo eso se controla con este control y ahí lo pone alrededor de su cuello miren esa en ese lugar y aquí estamos comenzando en el lado izquierdo de la casa alrededor aquí del aire acondicionado si notó ahí pusimos plástico en todo alrededor de la casa también pegado a la barda y alrededor del aire acondicionado y esto lo va a querer hacer siempre porque va a notar en un ratito que cuando usted comienza a echar el cemento salpica bastante porque ahí está la fuerza cada vez que pompea una una sección es como un palpitar así que avienta como una una fuerza por toda la línea y se va moviendo y este pues se va sacando el cemento poco a poco lo bueno de estas máquinas es de que las líneas pues puedes alcanzar cientos de pies de largo una área y fácilmente puedes echarlo y luego después de eso conforme se van acabando las líneas las van levantando so aquí la primera ya no ya no ocupan esa la masa al final so la desconectan la levantan le sacan el cemento y lo que es muy importante de hacer conforme va quitando las líneas las tiene que ir limpiando eso es lo que estamos haciendo aquí limpiando la abrazadera el pedazo de hule que va en medio todo que quede bien limpiecito quitando el cemento cualquier tierrita ya lo pone a un lado y ya también va limpiando las líneas cada una de ellas alrededor del de donde está abierto ahí le va metiendo el agua en el otro lado también lo va lavando so le mete agua suficiente y ya lo va levantando hasta que salga todo el cemento las piedras lo que sea que haya se haya quedado ahí en medio se va enjuagando y eso es todo ya solamente lleva a cada una de ellas y la sube en la camioneta para el próximo trabajo y ese es el proceso que vamos a estar siguiendo paso a paso aquí estamos llegando más o menos a la mitad del camino que está a la izquierda este proyecto es muy bueno para mostrarles todo esto porque básicamente la clienta está echando cemento en todo en todos los lados de su casa y pues vamos a estar avanzando bastantemente rápido aquí ya quitamos dos líneas porque ya no se ocupan y es lo mismo que le había mencionado anteriormente las desconectan las levantan les sacan todo el cemento luego después la va a llevar a llevar allá para que pueda enjuagarlas y ya después que las enjuague todas bien las abrazaderas las mantienen como en una cubeta ahí y todas estas líneas pues ahí las van amontonando en la parte de atrás de la camioneta so aquí ya básicamente acabamos de echar el caminito que está en la parte izquierda de la casa en unos momentos vamos a comenzar a echar la curvita que está aquí alrededor de la yarda so lo que va a querer hacer es mover su línea alrededor de los obstáculos a veces hay plantas hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado y aquí es donde el control que le había mencionado al principio es donde viene donde nos ayuda aquí mucho porque ahí nada más le presiona un poquito saca solamente un poco de cemento y ya ellos los trabajadores los lo van desparramando dependiendo donde lo ocupen y ya se ocupan un poquito más pues ya nada más le dicen al que está echando cemento que le echen más ahí y pues ahí le ponen hasta que ya lo tengan al nivel donde se ocupe y ya después de eso podemos continuar aquí ya estamos entrando en la parte de atrás de la casa ya hemos echado ya está todo el salpicadero mire alrededor de la casa pero como le digo lo bueno que tenemos el plástico pues eso nos ayuda para ya después cuando tengamos que limpiar todo el proyecto ya solamente se quita el plástico y ya no está afectada la casa pero esto la técnica no es muy complicado solamente se separa como unos tres cuatro pies atrás y de ahí va echando el cemento lo va como echando de donde está para enfrente tres cuatro pies a la vez y ya de ahí los trabajadores pues lo van moviendo con sus jaladores de cemento lo van emparejando de una vez ellos utilizan una regla si usted miran mis otros videos tengo bastantes de diferentes tipos de cementos y en la mayoría usamos una línea de bomba como ve aquí porque gracias a dios hemos podido comprar ya tenemos dos de estas bombas una es la a 40 y la otra es la b 50 al principio nos sacó de onda porque estaba bien grande parecía como un monstruo porque la otra la a 40 era como pues si estaba compacta muy práctica y ya cuando ganamos la b 50 y estando al lado de la otra estaba como casi tres veces más grande y pero ya nos animamos la que estamos comenzando a usar y este es uno de los primeros proyectos que la estamos estrenando ahí está aire ya apenas desconectó la abrazadora y ahí solamente tiene que levantar la manguera porque está todo lleno de cemento y ya conforme la va levantando se le va saliendo ese cemento que tenía ahí en esa parte de la línea ya que más o menos le saca la mayoría ya está listo para llevársela ya enfrente en sí este trabajo de este negocio o trabajo de pompear el cemento se requiere por lo menos dos trabajadores yo he visto que a veces tienen tres pero es es mucho en sí si usted tiene dos trabajadores uno que está acá atrás moviendo la línea también si tiene el control puede más o menos ahí ayudarse uno al otro con dos personas es más que suficiente para controlar una pompa y en este caso aquí echamos como 25 yardas fueron como dos camiones y medio de cemento y con todo eso dos trabajadores lo pudieron controlar lo pudieron echar muy bien y pues todo estuvo perfecto gracias a dios lo importante es que siempre mantenga las líneas limpias y así va a poder tener este tipo de resultados ahí echamos todo ese lado ya estamos allá en el otro y este si usted se toma su tiempo en cada línea limpiando las enjuagando las todo eso las acomoda en su lugar crea un sistema para que sus trabajadores lo puedan seguir ese es todo el proceso de cómo echar cemento utilizando una bomba de línea la marca de nosotros es la reed b 50 hp espero que le haya gustado este vídeo por favor considere suscribirse a nuestro canal de youtube y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo que vamos a estar subiendo en el pronto futuro lo único que nos hace falta ahorita es limpiar las últimas líneas que ve aquí desconectar los reducers el hopper también limpiarlo todo eso y recoger todo y ya nos vamos a ir al siguiente proyecto de esta manera puede echar varios en un día que dios me los bendiga y nos miramos en el próximo vídeo y y y y y y y